Mientras tanto, este planeta se sigue destruyendo, y nadie oye, todo se queda caído. ¡Fasta! Y por fin, vemos a Clark Kent, que el lugar de periodista es un tonto pescador, que amarela la zona, y un tratamundo es un poco extraño, o malo, y con 33 años, aún vive por casa de mis padres. Llevo el camino a Sergio, pero al igual que es lo mismo, esperamos que miramos un poco de cambio para él, y el acto muy bien. ¡Fasta! ¡Fast! ¡Fast! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!